Feliz domingo, último domingo del mes de febrero, segundo domingo del tiempo de cuaresma, domingo llamado la transfiguración. Queremos abrir el corazón a la palabra que está tomada hoy de San Marcos en el capítulo 9 del versículo 2 al 10. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ellas una voz. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este segundo domingo de cuaresma tradicionalmente es llamado Domingo de la Transfiguración porque por un instante los discípulos contemplaron la gloria de Jesús. Si el domingo pasado encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado y nos invitaba a entrar en este camino confiando en Él y entrar en la cuaresma como una especie de desierto en el cual íbamos purificando nuestro sentido, íbamos purificando nuestra vida en este espacio y en este tiempo que se nos da. Hoy día la liturgia y especialmente el evangelio de este domingo nos invita a descubrir hacia dónde vamos porque todo este camino cuaresmal tiene como una cumbre. ¿Y cuál es la cumbre de la cuaresma? La Pascua. La Pascua de Resurrección. Y la transfiguración es como el anticipo de la gloria que los discípulos contemplaron en aquel monte que la tradición dice que es el monte Tabor donde Jesús se transfigura. La palabra transfiguración significa que cambió de forma, que cambió su imagen y lo describe el evangelio con estos signos, su ropa resplandeciente, su rostro lleno de luz, todo este espacio que acontece como un espacio sagrado, esa nube que recuerda la nube que está en el Antiguo Testamento que es la presencia de Dios que lo envuelve todo y donde Jesús le muestra a los discípulos esto y aparece como dice el evangelio conversando con Elías y con Moisés. Estos dos personajes son dos personajes muy importantes. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley. Ambos amigos de Dios, Moisés que hablaba cara a cara con Dios y en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley y allí dice que cada vez que hablaba con Dios su rostro también resplandecía. Por otro lado Elías, el profeta celoso de Dios que anunció y que sufrió por ser profeta, como también en el monte Oreb se había encontrado con este señor cuando estando allí se postró en tierra cuando pasó aquella viriza suave y descubrió ese el señor. Estos dos personajes conversan con Jesús porque Jesús es la plenitud de la ley y los profetas. En él se cumplen todas las profecías, en él llega a su plenitud la ley y la ley está basada sobre todo en el amor. Por eso en esta nube que es este Dios que lo envuelve todo, donde están los discípulos y que dice que estaban llenos de temor, pero claro porque no entendían mucho, pero sin embargo ellos escuchan esta voz del Padre que les dice este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nosotros vamos camino a la Pascua y Resurrección, vamos camino para celebrar el misterio pascual, pero en este caminar a veces nos podemos desalentar, la transfiguración nos vuelve a devolver la esperanza, hacia acá vamos, a la gloria, a esta glorificación del Hijo y para poder llegar a esa gloria tengo que escuchar, escuchar a Jesús, escuchar su voz, escuchar lo que me invita en el Evangelio, escuchar lo que me va enseñando, escuchar que es tener abierto el corazón. Hoy día cuando contemplamos la transfiguración pensemos en esto, este es el destino al que soy invitado también, un día yo también seré transfigurado, un día yo también seré renovado en todo mi ser, un día también me revestiré de esta luz maravillosa que aparece hoy día en el Evangelio y que para poder alcanzar aquello tengo que perseverar en el camino de la vida, que si a lo mejor de repente me toca atravesar por un Viernes Santo, no me olvide que siempre vendrá un Domingo de Resurrección y que tengo que poner mi confianza y mi esperanza en el Señor, abriendo el oído y el corazón a esta voz de Jesús que siempre va iluminándome. Que el Señor les acompañe y que tengan un muy feliz domingo.